Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Dos cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviernos Bésame En mis labios hallarás calor No sé entender La lluvia de papel Como tiemblo por ti Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vida voy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo quiero un momento Que rescatar esta piel Y robar esa estrella Vemos tú y yo A la serie de la jornada Por favor, déjame felicitarte Por haber sobrevivido a lo de esta mañana No, Elvira, por favor, no te burles Mira, este asunto realmente me está enloqueciendo A ti definitivamente te encantan los problemas Es que no existe otra explicación No sé, no sé, puede que sí ¿Sabes lo que hice ayer? O lo que casi hago ayer Estuve a esto de decirle a Tatiana Lo que pasó con Juanita ¿Pero estás loco? Eso hubiera dañado todo No sé, ya no sé Sí, claro que sí Me hubieras causado un daño innecesario a Tatiana Y ahora que estás como decidido a seguir con ella Tatiana es la mujer con la que me voy a casar Y con la que voy a pasar el resto de mis días Y ya ¿Y eso es realmente lo que quieres hacer? Eso realmente es lo que... Lo que debo hacer ¿Qué más, Rosita? ¿Cómo estás? Hola, mi amor Gus No sabes el vestido de novia que se confronta Tatiana en Miami, yo quiero el mismo Pues nos va a quedar complicado, mi amor Porque no podemos ir a Miami en este momento No, yo sí puedo ir, no tengo nada que hacer el fin de semana ¿Y cómo vas a pagar el tiquete? Estoy averiguando, es tan baratísimo Es como no es temporada Lo puedo pagar con tu tarjeta y de paso también el vestido Caro, yo tampoco es que tenga tanto cupo en la tarjeta de crédito Ah, bueno, entonces le pedimos la plata prestada a mi papá De eso ya hablábamos, Carolina A tu papá no le vamos a pedir ni un solo peso Ay, Gustavo, tú eres imposible, ¿no? Bueno, ¿por qué no piensas más bien a ver si alguien te lo puede traer? Ya pensé en eso André viaja este fin de semana para allá Pero Gus, yo quiero comprarlo, es mi vestido de matrimonio Quiero verlo yo, medírmelo Ok, Caro, Caro, mira Mira, necesito que aterrices un poquito, ¿ok? En este momento no nos podemos dar esos lujos Sobre todo porque le tienes que ver en camino Ay, está bien, está bien, está bien Ya, no me vas a comenzar a fastidiar con tu lora Ya, yo lo mando a traer ¿Ya? ¿Contento? Está bien, no voy a dar más lora Pero dime una cosa, ¿cuánto cuesta? No es tan caro como los demás ¿Cuánto? Diez mil dólares Bonita, ánimo, ¿no? Sí, claro Carolina y su familia van a ser muy afortunados De tenerte a ti como cantante en su matrimonio ¿Tú te imaginas? Ese día todos van a recordar el debut de una superestrella Uy, pero me está echando como mucha flor Y hay pilas que me robaron No son flores, Juanita Es verdad Espérenme un segundo ¿Ven ustedes todos? ¿Será que podemos empezar el ensayo? Porque es que... Sí, sí, claro Ya, 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 estoy lista Bueno, muchachos Ahora sí Ahora sí, ahora sí Sorfréndanme, ¿no? ¿Están preparados? Listo Vamos con quererte a ti Quererte a ti Es como querer Arrancarle un quejido al viento Un beso al vacío Y una sonrisa al silencio Quererte a ti Es conjugar El verbo amar En soldar Un teque Pero sin respuesta Y no querer ver Que mis caricias te molestan Tú estás loca Si crees que voy a pagar 10 mil dólares Por un vestido de matrimonio Por nada del mundo No es cualquier vestido Es el vestido de mi matrimonio Claro Yo ya pedí plata prestada Para la luna de miel Tienes que entender Que yo no soy millonario Esto termina aquí Tú eres el que tiene que entender Que yo llevo soñando con Estella Desde que tenía tres años Y voy a hacer un matrimonio Como le imaginé ¿Cómo te parece? Pero en este momento No eres una niña de tres años No tienes por qué seguir soñando Con un matrimonio de cenicienta Hay que ser realistas Gracias, Gustavo Gracias por doyerme La ilusión de mi vida ¿Sabes qué? Que yo no voy a permitir Que tu tacañería Me arruine el día Y no me voy a pedir La plaza de mi papá Porque si tú no puedes Pagarme lo que yo necesito Le pido a mi papá ¿Y qué? Pues eso no lo voy a permitir Ese vestido está cancelado En la oficina de mi papá Y no tengo que pedir Que permiso Que tanto Carolina Quiero darte a ti Es querer ganar el cielo Por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Ahogar el fuego Que me nace en los entrantes Querer de ti Querer de ti Querer de ti Eso era justo lo que yo quería, Juanita ¿Para qué, Juanita? Diego tiene toda la razón Y su voz sonó espectacular Felicitaciones Nada mejor que una revolcadita Con el jefe Para que no le salga bonita la obra ¿Por qué no me repite Lo que acaba de decir? Un poquitico más durito A ver Que no es con usted metida Ah, metida yo Usted que parece estar Como muy emocionada Con vida privada Ay, por favor Tengo mil cosas que hacer Que hablar de usted, boba Muchachos ¿Qué es lo que está pasando? Pues que Juanita Por fin está pelando el cobre Véala Pues aquí parece que Todo el mundo está muy interesado En mi vida privada Y sobre todo en mi vida sexual Oiga, pues sabe que sí ¿Sabe por qué? Porque eso le compete al grupo Porque si usted se sigue Encariñando tanto con el jefe ¿Quién sabe dónde va a ir A parar esta banda o no? A ver O diga que es mentira Lo que estoy diciendo Ah, ¿quiere saber Con lujo de detalles? Sí Ah, pues véngale en cuenta A ver Pues sí Pues sí Y resulta que me estoy revolcando Con mi jefe Supuestamente Y él Echó a la vieja Con la que se iba a casar Y ahorita se va a casar conmigo Este domingo En una notaría Y en este momento Estoy a punto de dejar Mi carrera profesional Solamente Para poder cargar El hijo de él Porque sí Todo esto pasó Después de una noche maravillosa Con Alejandro ¿Ya? ¿Contenta? ¿O más detalles? No, no, no Tú tienes que perdonar Esta tardanza mía Más que Bárbara Tártara Lo que pasa es que Tráfico en esta ciudad Absolutamente imposible Camiones, buses, busetas Taxis Échanse encima de uno Y después Mencionan madre de uno Como si uno tuviera culpa ¿Sí? No, me tenía preocupada Qué bueno que hayas llegado No le pasó nada Bienvenido No, no Yo traje Te compré aquí Cigarrillí a esquina Una botquita No sé, rara No, latía Pero dice Echa en rusa De pronto resulta De buenas Sí, yo lo que pasa Es que no estoy tomando Mucho, Vladimir Entonces, pero no importa Delicioso, delicioso Usted sí se puede tomar Sus botquitas También trajete Otra cosita Sorpresa Estas divinas flores Salvajes ¿Sí? Silvestres Exóticas Pero sobre todo Salvajes como tú Magali Linda, Vladimir Ay, usted es una belleza No ha debido molestarse Tanto Me da pena Hago con mucho, mucho gusto Magali Ay, qué divinas Camine, las ponemos en agua Y de una vez ponemos esto allí en la nevera Y le muestro todos los ingredientes que compré Para hacer nuestros platitos Perfecto, vamos por este lado Llevamos Parece una falta de respeto y de clase ¿Cómo así? Entonces, ¿cómo hay que tratar a la dama? Juanita, ¿dí que tiene corona? Nomás grosería, te llenira Se da de inmediatamente de aquí Pero, Diego ¿Cómo así? Entonces, ¿en serio uno ya no puede decir nada en este grupo? La dama, mira, se me está agotando la paciencia Usted no tiene ningún derecho a tratarme así, ¿oyó? O se sale O la saco Esto no se queda así ¿O yo, mosquita muerta? ¡Elargo! Entonces, usted lo que tiene que hacer es cortar esa carnita en cubitos No, pero, a ver, este cuchillo no corta, ¿no? Es bueno para carne Yo no soy muy buen cocinero No sé mucho de cocina, pero sé mucho de cuchillos Este cuchillo parece de carpintero viejo robo ¿Sabes qué, Magali? Yo voy a regalarte un cuchillo de verdad Fino, excelente ¡Sax, sax! No, no, no No me vaya a regalar cuchillo, ¿no? No, porque me toca no aceptárselo Eso es de mala suerte, Vladimir Se corta la amistad Magali, tú eres supersticiosa Pues sí, un poquito ¿Qué tal que vaya y sea verdad, mi hijo? Y se nos dañe la amistad Ah, no, no, no Entonces, no regalo de cuchillo Más bien haga Venga, que yo conozco el cuchillo Usted trate de cortar estas papitas, así Le voy a mostrar cómo Se coge la papita Y la corta así Ya, pero, por favor A cubitos pequeñitos Ya entiendo perfectamente Pero, Magali, no acércate tanto Porque este vestido divino, todo esto Yo, yo, no La tentación es grande Yo creo que no voy a poder controlarme Bueno, ¿y a usted quién le dijo Que tiene que controlarse, mi hijo? Venga, pues Ya Venga, pues Yo sí no estoy de acuerdo con esto Me parece el colmo Que aquí uno no pueda ni siquiera hablar, Diego Cuando se ha visto Que a un trabajador Lo voten de su trabajo Simple y llanamente porque da una opinión No, señor, no sea facho, hermano Ustedes pueden pensar lo que se les dé la gana Pero las intimidades de las personas No es para andar sacándolas en público ¿Ah, sí? Y entonces, si la cantante Quería que todo fuera tan íntimo ¿Por qué no fue más discreta, mamita? Por favor, Miguel No quiero tener problemas con usted también Mire, papito Se los voy a ahorrar ¿Le parece? Pues lo dejo a usted con su grupo aquí ¿Ok? Renuncio, papá No, un momentico, muchachos Ustedes verán Yo no voy a estar en un grupo Donde se usa la represión como táctica Para tener subordinados Compañeros, ahí los dejo Yo me hago valer Me respeta, papito ¿Listo? ¿Sabe qué, Miguel? Váyase Eso hago Ah, no, no, no Un momento, que eso no va a pasar por encima de nosotros Y tampoco estoy de acuerdo con que haya echado de Ayanira Finalmente, ella dijo toda la verdad ¿O no? Un momentico, Lesslie Usted acá no va a hablar cosas que no sabe O va a ser tan boba para creerle el cuentico de Ayanira Aquí todos sabemos Que la mosquita muerta es esta niña, por Dios Bueno, bueno, bueno Sin irrespetar, tampoco, tampoco Respeta entonces a usted, bucetera ¿Qué le pasa? ¡Oiga, mijito! ¿Se le salió el estrato o qué? Mire, Niki Con eso no se meta Gomela Entonces no se meta usted con Juanita Bueno, bueno, ya estuvo bien Ya estuvo bien de tonterías De verdad, Miguel Paremos la cosa ¿Ok? Usted no se meta, espantapájaro, baquetero No, chico, no me metas Bueno, muchachos, no más No más No quiero escuchar ni una sola palabra más Miguel y Lesslie Si se quieren ir, se van Pero los que se quedan Respetan a Juanita No quiero que se vuelvan a meter con ella ¿Estamos? Ok Entonces quédese con su Juanita Ahí verá si se queda, mamita Miguel Luego paso por el resto de mi instrumento Ahí sí verá si ya lo roban No, Miguel, espérese ¿Qué, Miguel? ¿Qué, nada? Miguel Hola, Tati Hola, Sole No ¿Cómo va todo por acá? Muy bien Te tengo que contar algo gravísimo ¿En serio? ¿Y tú estás mal? Eh, no, no, no Solamente tengo un poquito de rebote Pero ya Las no está pasando Cuéntame No, no, no Si te sientes mal, mejor No te digo nada No te preocupes Dale, cuéntame Ay, mira Me choca ser la portadora de malas noticias ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Me estás asustando Bueno, algo que pasó Que a mí me tiene Cuéntame Imagínate que Alejandro y Juanita se acostaron ¿Qué sabe, Yanira? Es mucha rata, ¿no? Bien hecho que Diego la haya echado del grupo Lo que pasa es que es una envidiosa Porque no tiene ni la mitad de talento que tiene Juanita Entonces todavía está de mala leche Y dale, y dale No, y es que esta vez sí cayó muy bajo Inventarse semejante chisme Pobrecita esa vieja, en serio No, querida amiga Eso no está tan claro ¿Qué es lo que no está tan claro, Luis? Pues que sea un chisme Yo sé por qué se los digo Yo tengo información muy valiosa ¿En serio? Bueno, bota la bota Pues yo sé de muy buena fuente Que Juanita no es ninguna santa Ella sabe perfectamente lo que está haciendo con don Alejandro Bueno, eso a mí no se me hace nada raro Que lo que Yanira dijo sea cierto No, esa es tremenda trepadora ¿Y saben por qué? Esa se metió en la casa de don Alejandro E hizo que él mismo pillara a su hijo Sí, simplemente porque a ella no le caía bien Y no lo que acaba de hacer con la banda Hizo que echaran a la de Yanira Eso no es justo Como quien dice Si usted, si usted, si usted O cualquiera diga algo malo de ella Paticas pa' que te tengo Claro, lo van dejando a uno sin camello Eso no es así tampoco Venga, usted bien le contó lo que pasó Con el hijo de Alejandro Ay, mamito, usted sí está desinformada, ¿no? Pues el mismo Rodrigo Es que ahora estoy de íntima a él Ay, pues... Qué rata Ay, yo hubiera sabido que estos rusos son tan apasionados Al rato que me había ido pa' Rusia No pasa que tú, 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 Magali Despiertas en mí el animal salvaje El animal primitivo que llegó dentro como oso siberiano Ay, Isabel Usted está muy sabroso Me la quiero comer a besitos en todas partes No, pero Magali, perdón No, no, Magali, no, no A ver, perdóname, pero nosotros tenemos que andar con mucho cuidado Tenemos que tener esto un poquito relación nuestra Un poquito en secreto, por favor Ay, pero ¿por qué? ¿Volvió con la novia Elvira o qué? Pero que eso importaría a ti No No, no importaría a ti para nada que yo tuviera novia dos No Es que a mí me gusta así Todo lo clandestino El jugueteo Ay, como la aventura Ay, qué delicia Ay, claro que nosotros también tenemos que tener harto cuidado Porque mis hijos no se pueden dar cuenta Pero entonces prendemos pausa Así Así Y como no hay nada Demos besitos Demos besitos ¿Es como tomar la llaco esto es de papa o no? Ya, pero concentrado, ¿eh? Concentrado Besos Besitos, ya Ay, no, Tati, no te imaginas Yo iba saliendo de la oficina Y de repente veo a la trepadora esa En la tarima Contándole a todo el mundo Que se había acostado con Alejandro ¿Está? Claro que no me sorprende, ¿sabes? Yo sabía que ella tarde o temprano Iba a sacar las uñas Es que yo no sé ¿En qué momento Alejandro se dejó? Enganchar por la mosquita muerta esa ¿Me parece tan injusto contigo? No De pronto es hasta culpa mía, ¿sabes? Por boa, por comprensiva No, no, no No te des duro Alejandro cometió el peor error de su vida Bueno, sí, lo tenemos claro ¿Cómo te va a cambiar por semejante vieja? Tiene nada que ver Puede que cante y todo Pero no te da la talla Lástima que él no se haya dado cuenta de eso Pero tarde o temprano se va a dar cuenta No te preocupes Ojalá Vas a ver que así es Tú lo que tienes que hacer es ponerte firme No puedes permitir que siga jugando contigo ¿Pero qué puedo hacer, Sole? Yo no me puedo rendir en este momento No le puedo dejar el camino libre a esa vieja Obvio, yo sé Pero es que no puedes hacerme cuenta Que no ha pasado nada Es una injusticia ¿Sabes qué creo yo? Que tú deberías terminar con Alejandro Uy, no, no Yo no sé si sea capaz de hacer eso Obvio Eso va a hacer que reaccione Cuando él se dé cuenta que te está extrañando Todo va a empezar a cambiar ¿Tú crees? Sí No estoy de acuerdo, Diego Me parece que tampoco era Puedes necesitar echarlos Juanita, no quiero hablar de esto contigo Yo soy el director Ya tomé una decisión Y no me voy a echar para atrás Pero es que yo tampoco quiero Que la banda se deshaga por culpa mía Es que no es culpa tuya, Juanita Es culpa de ellos Yo no puedo estar detrás de ellos Diciéndoles qué tienen o qué no tienen que hacer Ellos se lo buscaron Bueno, y pues Sí, le agradezco que él me haya defendido Pero pues Ha podido ser simplemente una llamada de atención ¿Cuántas veces no les ha llamado la atención a ellos, Juanita? Pero ellos a las buenas no entienden Juanita, yo soy un profesional Y lo mínimo que le exijo a la gente que trabaja conmigo Es que también lo sea Bueno, pues a lo mejor Después de esta amenaza Ellos recapaciten Y pues cambian las cosas La envidia Es un sentimiento que va de la mano con este oficio Bueno, pues yo Insisto Que va a haber Otra solución Pues la verdad Yo no estoy de acuerdo con eso Bueno, pero tampoco que me pongas así Ánimo Yo ahora mismo voy a buscarle reemplazo a Miguel y a Deyanila Pero quiero que nos veamos más tarde ¿Tienes algo que hacer? Pues por lo pronto no Perfecto Entonces más tarde te llamo Para ver a qué vas te recojo, ¿vale? ¿Listo? Hola, Sole, ¿cómo vas? Hola, bien Qué rico verte ¿Cómo va todo? Bien Ah, bueno Oye, te iba a invitar a almorzar Nos acompaña, ¿no? ¿Yo? Ah, no, no, no Qué pena, yo tengo otros planes Bueno Eh, ¿tú te demoras? Un poquito, me vas a tener que esperar Permiso Tati, chao, que estés bien Piensa mucho lo que te dije, ¿no? Claro que sí Eso voy a hacer Gracias Y si necesitas con quién hablar Ya sabes dónde estoy Bueno, chao, que estés bien Chao Que estés bien Gracias ¿Y eso es todo lo que has a pedir? Sí, no tengo mucha hambre Tú estás un poco rara, ¿no? ¿Te pasa algo? No, nada ¿Seguro? A ti te está pasando algo Y si el motivo de eso soy yo Quisiera saber, quisiera que me lo explicares Bueno, de pronto es algo que no tiene remedio Entonces, mejor ni hablemos de eso No, mi amor, no No, no me dejes así Por favor, explícame ¿Qué te está pasando para poder entender? Ay, Alejandro, mira A mí me encanta que tú manejes las cosas así, de frente Lo que pasa es que no estoy segura Que esto también lo puedas manejar de la misma manera ¿Manejar de la misma manera? ¿Qué? Te tengo que preguntar, Ángel Pero necesito que me digas la verdad ¿Mmm? Tati, yo a ti no te digo mentiras Alejandro, ¿tú te acostaste con Juanita? Hola ¿Cómo estás? Eh, bien, bien ¿Cómo te terminó de ir? Muy bien Me vine directo al aeropuerto porque quería verte Ah, pero me hubieras dicho y yo te iba a recoger No, porque yo quería darte una sorpresa Cierra los ojos ¿Para qué? No preguntes si cierra los ojos Listo Ahora ábrelos Mi amor, quiero que empecemos de nuevo Quiero que empecemos de nuevo Y esta vez quiero que lo hagamos bien De ahora en adelante Tú vas a ser mi prioridad Y si tú me lo permites Yo te voy a demostrar que yo te puedo hacer feliz Yo te amo, mi amor Y yo me muero sin ti Voy a hacer todo lo posible para no perderte Uy Uy, qué pena, de verdad, por interrumpir este momento tan romántico Se ven muy bonitos La próxima vez golpeas, ¿no? Sí, señor, qué pena, se me olvidó Siempre lo hago ¿Qué se te ofrece? Ven, compro unos papeles, tío, ya, y me abro ¿Sí? Hágale fresco, Chino Permiso Tan tiernos Ah, Rodrigo Recibo un mensaje tuyo Que necesitabas hablar conmigo urgentemente ¿De qué se trata? A mí Soledad me lo contó todo Alejandro Me parece que ella anda muy orgullosa Diciéndole a todo el mundo Que por fin se pudo meter con su hijo en la cama Un momento, un momento Juanita está diciendo Que se acostó conmigo ¿Eso es lo que está Juanita diciendo? No solamente eso Según Soledad Ella está feliz Gritándolo a los cuatro vientos Leandro, por favor No me dejes mentiras, ¿sí? Dime la verdad Yo no me acosté con Juanita No lo hice No No, no Ya estoy cansado de este juego Mi amor, por favor, entiende Tú eres la mujer con quien me voy a casar Pero vamos a aclarar esto Y la vez por todas ¿Qué vas a hacer? Voy a llamarte ya mismo, Juanita Y que nos aclare qué es lo que está diciendo Ay, no, no te preocupes Hundo después, mi amor No vayas a dejar que ella también Nos amara en este momento Lájalos Nada, tío De verdad, nada importante Lo que pasa es que Te quería encargar unas camisetas Y unos relojes que no encuentro acá Pero después Bueno, para la próxima será Te aviso con tiempo, ¿vale? Mi amor, me voy para la oficina ¿Y no te quedas a almorzar? No, pero yo salgo temprano El paso por acá Yo te llamo más tardzito ¿Vale? Ok, nos vemos tarde Te quiero mucho Mucho La puerta, no, la puerta Sí, señor La próxima ya la toca Te cuidas, tío Oye, tía, ¿para qué pero a mi tía le sentó el viaje, sí o no? Llegó todo romántico, romántico, pero engañado ¿Conseguiste lo que buscabas? Tía, ¿por qué me hablas así? ¿Por qué le hablas así a tu sobrino preferido? Ay, Rodrigo, vete de aquí que no tengo tiempo para ti Sí, no tienes tiempo por todas las ocupaciones extralaborales que tienes, ¿no? Calmada Ya me voy Ya me voy, tía, pero no me quedé tan mal la gente desagradecida Tú debiste darme las gracias porque no te eché al agua No seas cínico, Rodrigo Tía, pibas como me hablas, ¿ok? Recuerda que mi palabra vale muchísimo Vale lo que tú crees Entonces, calmadita y sentadita ¡Eh! Mi amor, qué pena insistir con ese tema, pero yo necesito que hablemos Mira, yo sé que esto no ha sido fácil para ti Y que desde que empezó la historia con Juanita ha habido mil problemas Y tú has sido la principal afectada, yo sé eso No, es que es terrible, te lo juro Yo trato y trato, pero a veces es muy difícil Se me sale de las manos, Alejandro Yo sé, y no sabes todo lo que te agradezco tu comprensión y tu paciencia, mi amor Y yo solo hago esto porque te amo Y para mí es muy importante oír eso que acabas de decir Ay, y para mí es muy importante que no lo digas también Y prométeme una cosa, ¿sí? No dejemos que el tema de Juanita se meta en nuestra relación No es necesario Entonces, no hablemos de esto y sobre todo, mi amor No le demos tanta importancia Sí, tienes razón Oye, tú sí me amas como te amo yo a ti ¿Qué, Juanita? ¿Cómo va? Ay, pues la verdad un poquito aburrida Sí, precisamente por eso vinimos Bueno, y pues Si vinieron aquí a decirme que yo soy una trepadora O que me quiero sacar al EF No, 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 eso sí, todo lo contrario, Juanita O sea, vinimos a apoyarte y a decir que creemos en ti, ¿me entiendes? ¿Sí o no, Niki? Sí, además nosotros no venimos por explicaciones ni más faltaba Es más, mira, si usted quiere casarse con Alejandro, tener hijos Eso no es problema de nosotros, Juanita No, total, sí No, es que además lo importante Lo importante es esa voz que tienes, ¿no? Ese talento, ese timbre tan especial Ese sonido que matas Bueno, ya, Rín, ya, tranquila El caso, Juanita, es que nosotros no creemos en los chismes de nadie Mucho menos en los de Yanira Lo único que queremos venir a decirle es que cuente con nosotros Acá estamos y creemos en usted Ay, pues qué alivio Total Muchas gracias, de verdad Y, pues, ya que estamos aquí hablando Yo también quería decirles que he aprendido mucho de ustedes en este tiempo Y, pues, nada, cuenten conmigo, para lo que sea Muchas gracias Ay, Juanita, de verdad, es que eres una persona muy especial O sea, esa sensibilidad Es que eres increíble Es uno que es divina, ¿está chica? Ajá, es un ringo, pero ya, güey Tampoco, ¿verdad? Juanita, cuándo con nosotros y nada De una pa'lante Bueno, que nos vamos Con eso, parcera, muchas gracias Nosotros nos vamos, pero ahí estamos Ahí estamos, nos vamos Pero aquí en el senador You know Epa Chao Chao ¿Y eso? ¿Tú recién llegas hoy tan solito? No me digas ¿Tu mujer te echó? No, todo lo contrario Está hecha una sedita Me parece raro, ¿no? A mí también Pero con tal de no verle la cara de amargada todo el día Me parece perfecto Ay, si tienes toda la razón Sí, está tranquila y me deja molestar Yo me voy por bien servido Pero bueno No hablemos de mí Cuéntame, ¿qué pasó finalmente? Alejandro se acostó con la mosquita muerta esa No, pues él jura que no Claro que Soledad dice que el cuento es otro ¿Cómo así? ¿Qué te dijo? No, pues que Juanita había llegado al bar Gritando a los cuatro vientos Que ellos habían pasado la noche juntos Ay, yo no sé a quién creerle Yo lo conozco hace mucho tiempo Y yo sé que no te mentiría Que no es capaz Y si él te dijo que eso no pasó ¿Es porque no fue así? Yo no sé Los hombres cambian, Fernando Y más cuando hay una mujer de por medio ¿Sabes qué? Yo mejor como que voy a dejar todo eso Así voy a dejar de pensar en el asunto Eso me parece muy bien Esa es la actitud ¿Sabes qué? Si tengo que confesarte una cosa Me da mucha rabia que la vieja esa Me haya hecho dudar de Alejandro Bueno, pero ya no le demos vueltas al asunto Finalmente al lado de quién está Alejandro Está al lado mío, obviamente Bueno, entonces ya cálmate Tú ganaste Deja que Juanita se hunda en su propio juego Tú tienes a Alejandro Y ella no tiene prácticamente nada No Te hace que Juanita se hunda en su propio juego Y yo también yo también Yo también le díos Y yo también le díos Que Dios te haya gustado Y yo también le díos Que Dios te ha gustado Y yo también le díos Y yo también te hezam No, no, por favor, continúe, Juanita. No tienes por qué disimular, esas lágrimas están de más, si tienes que irte, vete ya. Sin embargo esperaba que te miraras, pero el agua hay que dejarla correr, mientras yo me tragaba para dudas que no pude decir. Y si el viento y sopla a tu favor, yo no te guardaré recorrer. Claro que se vende, no será la primera vez, hoy te vas tu mañana, me iré. Y yo hoy seré un buen veneno y el mundo no cambiará. Hay que sin duda ocupe tu lugar. Bueno, baby, esta sí es mi especialidad, te va a encantar. No, 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 no tanto alcohol, no. Ay, fresca. No, mi amor, yo no me quiero emborrachar, además que no puedo. No te vas a emborrachar con uno, ¿cómo se te ocurre? Necesitas diez de estos para quedar borracha. Además, si te emborrachas, pues ya te cuido. No sabes, no, no es que no te conté lo que pasó esto mañana. ¿Qué pasó? Imagínate que de Yanira como cosa rara se puso a hablar mal de Juanita. Y, pues, obvio, Diego la escuchó, así que le sacó la piedra y... ¿La echó? Claro, la echó. No te lo puedo creer. Sí, eso no fue todo. Miguel, obviamente, no estaba de acuerdo con la situación, así que renunció. Ay, mi amor, yo, la verdad, pues, también estaba a punto de renunciar, pero tú sabes que yo necesito el trabajo, así que yo mejor me quedé calladita. No, no, pero menos mal no lo hiciste. Menos mal. Sí, sí te parece que hice bien, ¿verdad? En quedarme, no... Me parece perfecto. ¿Sabes por qué? Porque si no, eso es darle alas a Juanita, seguirle el juego a Juanita, darle poder, ¿me entiendes? Yo creo que Miguel y Yanira la embarraron, dejándose llevar por Juanita, de verdad. Ella es muy hábil, yo ya te lo había dicho. Es impresionante, mi amor. La verdad, ella con su carita de ingenua, de inocente, que no mató una mosca, yo me la creí. Ay, por Dios, Juanita es una loba. Bueno, es una loba vestida de oveja, disfrazada de oveja. Ay, mi amor, ¿y entonces cómo vamos a hacer? Porque finalmente los que tenemos ahí las de perder somos nosotros, los músicos. No, tampoco. Si lo trabajamos con inteligencia, podemos hacer algo. ¿Sabes qué? Yo necesito hablar con Miguel y con Deyanira, yo necesito decirles a ellos que vuelvan al grupo, por el buen de todos. Ay, sí, mi amor. Sí, en eso sí tienes toda la razón. Ellos son muy buenos músicos y acoplarse con otra gente es muy complicado, de verdad. Además, es como si hubiésemos botado a la basura todo el trabajo que hemos hecho. Bueno, eso es importante, pero no es tan solo eso. ¿Ah, no? Yo necesito, bueno, necesitamos gente en el grupo que no se les dé contarles, Juanita. Claro. Y también quiero enseñarles a ellos que la guerra no va por fuera, va por dentro. Y también contarles que cuentan con mi apoyo incondicional, porque a Juanita hay que frenarla, baby. Ay, mi amor, tan bello. Está bien, yo voy a hablar con Deyanira y con Miguel para que vengan esta tarde y vengan a hablar contigo, mi amor. ¿En serio? De una, me parece perfecto. Bueno, ay, mi amor. Ay, un besito, mi amor. ¿Qué tal, alguien? Yo te lo guardo en la nevera, ¿bueno? Bueno, nos vemos entonces. Hablamos más tarde. Sí. Bueno, chao. Chao. Claro que se te verá, no será la primera vez. Hoy te vas tú, mañana me iré. Y yo, seré un buen perdedor, y el mundo no cambiará. Alguien sin duda ocupe tu lugar. ¿Cómo le pareció? Estaba casi hipnotizado, Juanita. Estaba tocando tan bien, tan bonito, y cantó muy bien. Felicitaciones, ha progresado muchísimo. Guau, muchas gracias. Es verdad. Yo me puedo ir al cuarto a seguir estudiando para no molestarle. Sí, mejor. No, no, Juanita, por favor, quédese acá. Me gustaría hablar con usted. ¿Qué pasó? Cuénteme. Mire, yo necesito que usted me explique por qué dijo en el bar en frente a todo el mundo que usted y yo nos habíamos acostado. No, 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 no. ¿Puedes hablar? Es urgente. Hola, Caro. Sí, claro, sigue. Yo siempre tengo tiempo para ti. Es Gustavo, Tati. Está insoportable, está demasiado intenso Yo no sé qué es lo que le pasa, pero todo le molesta Me tiene al borde de un ataque de nervios ¿Pero cómo así? ¿Se pelearon o qué? Pues sí, más o menos Nada le parece Le pareció una pésima idea Lo del crucero a las Antillas en nuestra luna de miel ¿Puedes creerlo? Y tampoco me quiere dar el vestido que tú te compraste Yo quiero así, yo quiero mi matrimonio así Con ese vestido Bueno, Caro, mira Ustedes no se pueden dar el lujo de ponerse a pelear en este momento A ver, trata de calmarte un poquito Tú lo tienes que comprender Mira, él está bajo mucha presión, imagínate El matrimonio, el bebé Y todas las obligaciones que tiene él en la oficina Perdóname, Tatiana ¿Tú te estás poniendo de parte de él? Es que es mi matrimonio Lo que yo he soñado toda mi vida Yo sé, Caro, mira, tranquila Hagamos una cosa, déjame Yo hablo con tu papá y vamos a ver qué podemos hacer ¿Qué te parece? ¿Qué te pasó? No, no, no Nada Nada, estoy bien ya ¿Estás segura? Sí, 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 tranquila, no te preocupes ya Debe ser el viaje o la corredera Ay, es que ya no he parado Estoy bien Perdónenme De verdad, mi intención jamás fue ponerlo en problemas Pero entiéndame también Fue una situación muy complicada Se estaba viendo insoportable Y no hay nada que a mí me saquen más de casillas que los chismes Entonces, pues por eso fue que hice lo que hice Mire, Juanita, yo entiendo que esté molesta Pero ya habíamos hablado de esto Y es que estas salidas en falso son muy peligrosas Y normalmente se vuelven contraproducentes Mire, entre ustedes yo pasó algo, ¿cierto? Pero ya hemos llegado a un acuerdo Que eso se quedaba entre nosotros Ahora, yo cumplí con el compromiso Pues no parece Porque su novia fue a buscarme Para preguntarme ¿Qué ha pasado en la ópera? Un momento Tatiana ¿Le preguntó a usted? Sí Bueno, y ahora no vaya a ir a reclamarle Porque seguramente usted tuvo que haberle dicho algo Para que ella esté desconfiando No, no, no Es que yo no le he dicho nada a ella Bueno, pues entonces no le dijo nada Pero está haciendo algo Usted seguramente se está portando diferente ¿Yo qué voy a saber? No, no, no Eso tuvo que haber sido Mariana O bueno, aunque sí Aunque sí Sí, estaba un poco distante Sí Ah, sí ve Sí ve Es muy difícil controlar las emociones Entonces por eso a mí Se me salió lo que se me salió Y dije Pues que no se le salga Juanita Que no se le salga Usted tiene que aprender a controlarlo Bueno, perdón ¿Sí? Perdón Está bien Ya, está bien Déjalo así Bueno, entonces ahora sí Podemos empezar la clase Y... Por favor No puedo Juanita No Qué pena que insiste en el tema Pero yo necesito saber Quién es el que está propagando Todos estos chismes Yo tengo que tomar medidas sobre esto Pues Leslie nos dijo Que usted quería hablar con nosotros ¿Cómo de qué será? Vamos a ser claros, ¿ok? Y directos Leslie me contó Que nosotros tres Tenemos un problema en común Que se llama Juanita Román Pues sí, ¿sabe? La verdad que sí La muy tonta nos hizo echar hoy de la banda ¿Los echaron? ¿O se pusieron de dignos Y renunciaron? ¿Qué pasa, hermano? Yo sí no me voy a dejar humillar de nadie Entonces, ¿qué? ¿Prefiere quedarse en la calle? ¿A usted no le parece peor eso, men? Pues la verdad es que sí está peor La situación está terrible Y ser cantante en esta ciudad Es terrible ¿Qué es eso? Oye, que se me va a voltear de Yanira ¿Pero que me voy a voltear de qué? ¿No me voy a aquí con usted? Mi vida se está vendiendo Ey, 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 ey Ey ¿Qué pasa con su actitud, men? La señorita quiere colaborar ¿Usted no? ¿Qué sacamos nosotros Con agarrarnos a pelear los tres Si la enemiga es otra? La enemiga es otra Que no se le olvide ¿Y entonces qué propone? ¿Ah? ¿Que vamos donde Diego Y no lo humillemos? Yo no ¿Qué loco? ¿Sabe qué? Les va a tocar Ahora no va a armar la grande Por mí, entonces Pues claro que sí Si me toca armar la grande Para que no se metan con nosotros Juanita, pues la armo Con nosotros, por favor Será cada uno por su lado Sobre todo yo Bien sola Juanita, por favor Mire, venga Déjeme, yo le explico algo Yo lo único que quiero Es que a usted No la irrespeten En esto estamos juntos Usted y yo No, ¿cuál juntos? Nosotros no estamos juntos Además no venga ahorita A dársela de justiciero En mi nombre ¿Pero cómo hace Que no estamos juntos, Juanita? No, no estamos juntos Y mucho menos Después de que pasó Lo que pasó Mire, usted no tiene Por qué defender a alguien Que no es nada suyo Una palabra Con que usted diga Una palabra, Juanita No Usted conoce las razones Muy bien ¿Para qué? ¿Para qué me hace dudar? ¿Qué quiere lograr con eso? Mire, usted hace un esfuerzo Sobrehumano Para poder permanecer fuerte Enfrente suyo ¿Me entiende eso? Yo también estoy Haciendo esfuerzo, Juanita Entiéndalo Pues entonces No se pongan cacería de bujas Para que todo el mundo Entonces se empiece a decir Aquí con toda la razón Que yo me lo estoy metiendo En la cama o algo así O peor aún Que lo estoy manejando Con un dedo No, no, no Es que eso no va a pasar Mire, si me toca Seguirte todo el grupo Pues lo hago Pero yo no voy a permitir Que a usted le falten El respeto Y pedirme además Que canten el matrimonio De su hija Por favor Eso lo haría por mí Mi novio Mi esposo Pero no usted ¿Usted no entiende Que usted y yo Nunca vamos a poder ser nada? Digo eso Sí, digo eso Y mire Antes de que me ponga peor Me voy Sí Con permiso Espere, Juanita Espere Esperemos un momento Por favor Espere Mire Un momento Usted ya dijo Lo que quería decir Ahora déjeme hablar a mí Sí, por favor Yo creo que ya hablamos Lo suficiente Ya todo está Suficientemente claro Yo creo que no Yo creo que usted Con palabras dice una cosa Pero su actitud Su cuerpo dicen otras Yo creo que usted Siente algo distinto A lo que me acaba de decir Mire, lo que yo sienta O deje de sentir Es problema mío No es suyo Y usted tiene ya Una familia hermosa ¿Para qué me quiere a mí Ahí en la mitad? No sé De pronto porque Con esta familia tan hermosa Y esta casa y todo esto Igual sigo sintiendo Que estoy incompleto Pues es una vida Que yo no tengo por qué Venir aquí a desordenarle a usted Usted tiene una familia perfecta Déjelo así Mire, yo mejor me voy ¿Sí? Por el bien de los dos